Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien y bueno estamos aquí en uno de los poblados más lejanos de la provincia de Henan en China nuevamente porque pues estábamos en la provincia de mi esposa para cuando hice este video haciendo unos trámites de visado y ustedes se preguntarán ¿Por qué tiene uno que venir hasta que hacer esos trámites? cuando uno tiene familia que es originaria de una provincia específica pues tienen que venir hasta el lugar en donde nacieron para hacer trámites con la pareja más fácilmente pero bueno esa no es la noticia de hoy, hoy les quiero hablar de la denominada variante GPX-2B que es ya saben de la enfermedad 19 así que amigos, ¿cuál ha sido el escándalo con este ensayo que se hizo con la variante GPX-2B? resulta que en un sitio web que publica todo este tipo de estudios que se realizan a nivel de biología o por ejemplo microbiología se reveló que un grupo de científicos chinos estaban inoculando estas variantes en ratones y por decirlo así todos los ratones en donde se ha ensayado esto pues se fueron al otro mundo por decirlo así y esto afectó a todos los animales, no quedó ni uno pero la afectación esta vez fue en todos los órganos que ha generado un enorme escándalo se supone que salió en wikipedia desde el año 2017 es decir, esto lleva bastante tiempo existiendo se supone que es una mutación de esa variante que sería incluso un 100% definitivamente eso dejaría pensando a muchos de si se trata de algún tipo de ensayo para algo que se va a hacer a futuro a nivel mundial bueno, la perspectiva aquí es que de momento la gente por ejemplo en especial en estos pueblos pequeños en estos pueblos más humildes de China no tiene una información a gran escala sobre este asunto lo que sí de pronto se ve es que hay personas que tienen temor cuando hay rebrotes y por ejemplo cuando vinimos a este pueblo con mi esposa y yo ella presentó una leve gripa y muchas personas que ella iba a visitar pues dijeron no, pues mejor conservemos una distancia segura pues digamos por ese a veces temor de que vuelva a pasar lo que sucedió en el 2020 que siempre ahora si ustedes lo notan se está hablando en las noticias de que uy puede surgir una nueva variante uy puede que vuelva a suceder lo mismo que el 2020 y desde hace prácticamente cuatro años desde varios medios informativos de todos los países del mundo se está dando siempre esa ola de informaciones quizás esa forma de miedo sea una forma de controlar que no sea tan directa así que amigos pues valga la redundancia nuevamente hago el disclaimer esto no es ningún tipo de propaganda comunista ni mucho menos así que vamos al lado entre comillas más conspiranoico del asunto bloque Rusia y China será que ellos tienen una nueva forma de gobierno o de hegemonía a nivel mundial pues no les gustan ciertas agendas de occidente y por el lado de occidente ustedes ya saben no Europa, Estados Unidos los demás países que tienen planeada una agenda llena de muchos temas ideológicos ustedes ya saben a los que me refiero los temas que son muy multicolores así que para mí lo que les digo esto es igual da igual el lugar de donde seas tenemos que estar preparados para ver qué es lo que nos traen con estos nuevos acontecimientos qué va a pasar en el futuro como humanidad así que amigos cómo describiría yo el escándalo sobre esa variante es algo que se dio afuera este tema de los ratones con los que se hizo el experimento es algo que ha generado más que todo reacciones a nivel de científicos internacionalmente no es algo que se hable aquí de manera tan profunda pues con el resto de las personas no se quiere promover como una especie de temor colectivo o por lo menos eso es lo que he visto a diferencia de lo que se está dando en occidente pero a ver amigos tengan en cuenta que no es que yo esté haciendo propaganda china ni mucho menos como ustedes saben hay cosas aquí que pues obviamente como en cualquier país yo no estoy de acuerdo pero pues resulta curioso ahora en los pequeños poblados la vida digamos cotidiana sigue normal y pues les muestro algunas imágenes del condado humilde en el cual yo estoy así que la información que llega sobre estas noticias de variantes y todo eso se da mucho entre redes sociales cuando se comparte información cuando alguien se siente enfermo sube un video y rápidamente otras personas se enteran del asunto entonces si es verdad que algunas cosas que se promuevan muy rápido las borran desde las autoridades y eso si es verdad que lo borran pero como es tanta gente a veces pues mucha cosa se filtra y no se puede controlar todo cuando hay algún brotecillo local por allí la gente de los alrededores dice no pues no nos acerquemos y suele pasar eso hay otros que pues al igual que los que piensan alternativamente dicen no nada de esto es real así que sigamos con nuestras vidas a nivel normal así que en estos pequeños pueblos mi esposa me comenta que ha habido unos cambios muy importantes también a nivel económico por ejemplo el uso de la moneda digital con el WeChat cuando vinimos a hacer aquí la documentación mi esposa había preparado el efectivo porque ella dijo aquí no hay transferencias de ese tipo pero ella se sorprendió al llegar acá y ver por todos los lados los llamados códigos de WeChat con los que se paga como si fueran en las grandes ciudades así que realmente esto está cambiando y aquí pues se está reflejando un nuevo sistema y como les digo amigos estamos hablando de un pueblo muy remoto y muy recóndito en China y otra cosa que me ha sorprendido es que he visto mucha gente joven por aquí a mí lo que me decían en estos videos de YouTube de otros canales es que no la mayoría de quienes habitan estos lugares es población envejecida pues les cuento ha habido un reciente cambio también en la población china muchos jóvenes estaban enfrentando presiones bastante altas en las ciudades y ahora me sorprende ver una gran cantidad de jóvenes en los poblados más pequeños yo estaba pensando en encontrarme pues con una gran mayoría de personas mayores sí que es cierto que hay muchísima gente mayor pero he visto también una gran cantidad de juventud aquí ha habido dos olas de entre comillas revoluciones de gente joven que se está como desprendiendo de esa presión que pone la sociedad china de que el joven debe hacerse prácticamente millonario en muy poco tiempo es un mundo que al parecer es muy competitivo y genera mucha presión en estas sociedades orientales así que realmente esto me ha sorprendido así que como les digo China se le viene un cambio muy extraño pero no como digo no estoy haciendo propaganda sino que veo ese cambio nada permanece igual y vamos a ver qué va a pasar con las dos potencias China y Estados Unidos y cómo va a resultar todo esto cambiándonos a nosotros como habitantes en el mundo al resto de países qué piensan ustedes amigos creen que esto es algo que sí se va a dar más adelante estas nuevas variantes o creen que son olas de campañas alrededor del mundo de todos los países para tenernos así con temor bueno los estaré viendo allí en los comentarios estoy viajando por lugares de Asia bastante interesantes nos vemos en un próximo video recuerden estar conectados suscribirse y compartan para más videos como este y chao chao y chao chao y chao chao